Ya estamos a solamente una semana para la salida del nuevo número del manga de Dragon Ball Super, un capítulo el cual daría la continuación completa a lo que vimos en el mes pasado, más específicamente con ese final, pues al parecer finalmente podríamos ver qué fue lo que ocurrió, o mejor dicho, podríamos ver completamente la batalla entre Garz y Bardock, cosa que pensábamos veríamos desde el número pasado, específicamente con el título que tenía, pero que ahora gracias a los bocetos revelados para este nuevo capítulo 83, finalmente podríamos ver cómo es que Bardock logró derrotar a Garz hace 40 años, ¿será acaso que se transformó en Super Saiyajin o un falso Super Saiyajin? ¿O será más bien como veríamos en estos bocetos? Algo relacionado a las esferas del dragón del planeta cereal. Pues bien, comenzando con estos 7 bocetos del capítulo, el cual llevaría por título uno del cual ya veríamos venir desde el mes pasado, pues el título sería Bardock vs Garz parte 2, bastante original, pero que ya nos da una idea de lo que veríamos, ahora sí. Y es que comenzamos donde nos quedamos en el mes pasado, con Garz y Bardock frente a frente preparados para la batalla, mientras que vemos a Munaito y a Granola detrás del Saiyajin. Munaito le dice a Bardock que ya ha hecho suficiente, que los Namekianos ya están preparados para aceptar su destino. Bardock se vería confundido por esas palabras, pero responde que esta es su batalla, no la de los Namekianos, así que le dice que no interfiera. En ese momento, Garz menciona que pese a que Bardock logre escapar de ese planeta, los Saiyajin ya están destinados a desaparecer. O dicho en pocas palabras, que no sobrevivirán mucho más, cosa que aparentemente Garz escucharía de parte de Elik, algo bastante interesante y que comentaremos más adelante. Bardock no entendería a lo que se refería a Garz, así que mejor comienza la batalla, viendo como Bardock y Garz están algo igualados, tanto que incluso Bardock es capaz de detener un ataque de Garz. Sin embargo, Bardock se cansaría, y decidiría acabar con Garz con un solo ataque, mientras le pide a Munaito que se aleje, pero eso no funcionaría. Y es que al momento de intentar atacar a Garz, este expulsaría una gran onda de energía, revelándose que habría liberado una pequeña parte de sus instintos, para así aumentar su poder, cosa que obviamente pondría a Bardock en muchos problemas. Pero finalizando con estos bocetos, veríamos algo interesante, y que veremos de qué se tratará cuando salga el capítulo completo. Y es que Munaito tomaría las esferas del planeta cereal, mencionando que está prohibido usarlas para su propio bien, pero que tal vez puedan usarse para el bien de alguien más, mientras vemos a Bardock recibir un gran golpe, a lo cual creo que ya nos podemos imaginar para quién serán usadas las esferas del dragón. Terminando así con estos bocetos para el capítulo 83, un capítulo que como ya nos esperábamos, veremos la batalla completa, pero creo lo más importante que vimos en este capítulo, además de lo relacionado con las esferas del dragón, fue esa mención de Garz, sobre que los Saiyajin ya estaban destinados a desaparecer, lo que nos quiere decir que Elec ya conocía el plan de Freezer, algo un poco obvio, pues si eran socios, ¿por qué no pensar que Elec tendría ese conocimiento? Pero algo importante también saldría de aquí, y es que esta mención sería lo que terminaría por generar esa duda y sospecha de Bardock hacia Freezer, como lo vimos en la película de Broly, y es que no sería una duda simplemente espontánea, sino que sería algo que habría escuchado tiempo antes, algo que por lo menos para este punto no pensaría que es Freezer, pero que el tiempo le daría muchas pruebas, y que por lo menos para mí es algo bastante viable, y dependiendo de lo que veamos también es bastante interesante, además de lo segundo más importante, las esferas, creo que está más que claro que Monahito las usará para ayudar a Bardock, pero ¿cómo y qué clase de deseo pedirá? Tal vez un deseo para curar a Bardock, lo cual le daría a su respectivo Zenkai por ser un Saiyajin, lo que le podría ayudar para derrotar a Garz, o tal vez sería que le dará el poder para derrotar a Garz, lo que ahora sí nos podría llevar a un falso Super Saiyajin, aunque creo que ya sería mucho, o quién sabe, tal vez sea algo diferente, no lo sé, es algo que sí me interesa ver, porque han usado bastante las esferas del dragón en esta saga, así que veremos qué es lo que sucede con esto, dentro de una semana el próximo 20 de abril, con la salida oficial del manga número 83 de la saga de Granola, el cual lamentablemente podría ser la última vez que veríamos a Bardock en una historia canónica de Dragon Ball, así que habrá que disfrutar cada momento de este capítulo completamente. Antes de terminar, solamente para mencionar rápidamente que ya tenemos nueva fecha para el estreno de Dragon Ball Super Super Hero, pues como sabemos se habría retrasado, pasando esta vez del 22 de abril al 11 de junio, algo tarde son prácticamente dos meses, pero no tanto como para que se retrase hasta 2023, o peor aún que se cancele, así que ahora sí ya tengo que esperar. Y también algo interesante, pues veremos si esto no termina afectando al estreno para otras partes del mundo, tal vez incluso la película no termine estrenándose solamente en Japón ese día, sino también para el resto del mundo, aunque ya veremos qué termina sucediendo. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí este video, dime, ¿tú qué piensas acerca de estos primeros bocetos del capítulo 83? ¿Y qué crees que pasará en la batalla entre Bardock y Gas? ¿Será que veremos un tremendo fanservice para este capítulo? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, recuerda que puedes dejarme un gran like que me ayuda mucho, así como compartirlo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete para no perderte de más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!